Cada 7 y 8 de diciembre muchos colombianos encienden velitas durante la tarde y la noche. Aunque la fiesta tiene sus orígenes dentro de la iglesia católica como una manera de rendirle tributo a María la madre de Jesús, con el pasar de los años se ha convertido en una tradición que abraza a todos sin importar sus creencias, uniendo a las familias alrededor de la luz como un símbolo de paz y reflexión. Algunos barranqueños han seguido con la tradición y salieron a las aceras de sus hogares para iluminarlas con los faroles y velitas. Para las personas, estas fechas representan la unión en las familias y la esperanza de un futuro de paz y prosperidad. Para mí el día de las velitas representa unión familiar, luz de esperanza, porque cada vez que llega esta fecha tan bonita podemos ver como los niños comparten más, se relacionan más, los padres se sientan junto con ellos en los andenes, tienen algún tipo de conversación, se puede ver también como llegan a conversaciones de recuerdos de aquellos seres queridos que ya han partido de ese mundo, pero también hay la esperanza de nuevas metas, de nuevas aspiraciones y deseos por cumplir. Con el encendido de las velitas inicia la primera de las tres fiestas más importantes de fin de año de los colombianos.